Hola amigos del canal, nueva carta recibida de un miembro de la página de Cormorrepe En esta ocasión sería Raquel Cirab desde Castellón que me manda esta carta Bueno, entonces tenemos unas cartas que son de Megacraft 2023-2024 Rafinha del Barcelona Nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Soyuncu Tenemos a Jaume del Valencia Y terminamos con una ficha bis del Atlético de Madrid, Barrios Bueno, pues estas son las cuatro cartas que me manda Raquel Cirab desde Castellón Muchas gracias por el cambio, gracias a todos por ver mi vídeo y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!